No me destorraya la tortura. Son los viajes en tren más épicos y extremos del planeta. Es como si me hubieran clavado un picayelos en la pared del estómago. Atraviesan los entornos más inhóspitos del mundo. Ningún tren ha llegado más al norte que este, superando inmensos desafíos técnicos. Gracias a Dios que tenéis este tren. No sé qué haríais en él. Estos trenes son un vínculo vital con las comunidades más remotas. Esta gente vive al borde de las vías del tren. Es su único medio de transporte. Son la base de la economía de algunas regiones. En mi vida había visto tantos pepinos juntos. Y hasta cambian el curso de la historia. Si el país se siente unido, es gracias a esta línea. Son los trenes más extremos del mundo. Trenes extremos. Realizo un viaje épico a través de una de las redes ferroviarias más extensas del mundo. Construidos en el siglo XIX por los británicos para trasladar a sus tropas y materias primas por el territorio, sus trenes terminaron desempeñando un papel clave en la independencia de este país. Sus vías férreas están entre las más extensas y antiguas del planeta. Con todos vosotros, los trenes más extremos de la India. ¡Vamos! La India es el séptimo país más grande del mundo, con una población de más de 1.200 millones de habitantes. También es la mayor democracia del mundo. La India es famosa por su riqueza comercial y cultural. Históricamente es una región de rutas comerciales y vastos imperios. La India debe su sistema ferroviario a los británicos. Pero la experiencia de viajar en tren aquí es poco británica. En la India, el billete no es sinónimo de viajar sentado. No me importaría ceder mi asiento a una persona mayor si lo tuviera. Y no puedo evitar preocuparme por la seguridad cuando la única parte del cuerpo que tiene alguno dentro del tren es la mano. Los trenes y las estaciones están demasiado atestadas hasta para un país como la India. Y durante la estación de los monzones, las temperaturas pueden dispararse hasta los 50 grados. ¡Qué calor! En la India circulan a diario más de 9.000 trenes, que transportan la friolera de 18 millones de viajeros. La red ferroviaria de la India es la cuarta más importante del mundo, por detrás de las de Estados Unidos, China y Rusia. Fueron los británicos quienes introdujeron el ferrocarril en la India en 1858, con el objetivo de expandir su control sobre el país. Tras la independencia, en 1947, la red ferroviaria se convirtió en una empresa pública. A lo largo de este viaje por la India nos remontaremos a la lucha por la independencia de la mayor democracia del mundo. Y veremos qué papel desempeñó en ella el ferrocarril. Mi viaje comienza en la ciudad de Musafarpur, en el estado de Pihar, donde cogeré un tren local a Motihari, para descubrir la primera campaña anticolonial de Gandhi. Luego me dirigiré a Lagnau, donde celebraré el Ramadán con la comunidad musulmana. De ahí tomaré rumbo a Delhi, para explorar el pasado de la India bajo la tutela británica. A continuación viajaré a Amrit Char, por una ruta que en su día vio morir a miles de personas durante la partición de la India. Por último escaparé del calor de la India y me dirigiré al Himalaya, viajando de Kangra a Yoginder Nagar. Las vías de la independencia india. Comenzaré mi viaje en la ciudad de Musafarpur, en el estado de Pihar, que se encuentra en el este del país. Pihar es el duodécimo estado más grande de la India y el tercero en cuanto a población. El estado de Pihar tiene una población de más de 100 millones de habitantes. Me pregunto cómo se arreglarán. El 85% de esta gente vive en aldeas y el 60% de estos tiene menos de 25 años. Es la tasa más elevada de toda la India. ¿Por dónde paso? Con su elevada tasa de pobreza crónica, sus políticos corruptos y su sistema de castas, que guarda reminiscencias de la crueldad feudal, Pihar era antiguamente sinónimo de lo peor de lo peor de la India. Sin embargo, ahora las cosas están cambiando y Pihar ostenta hoy una de las tasas de crecimiento más altas del país. Muchas gracias. Que tengas un buen día. He venido a la única estación de la ciudad para coger el tren local a Motihari. Esta estación está entre las 100 más transitadas de toda la red de ferrocarriles de la India. Sí que hay un montón de gente. Este es el tren local que lleva a Motihari. Como no se pueden reservar los billetes, me imagino que estamos todos aquí para coger el mismo tren. Espero que quepamos todos. Llevo ya una hora haciendo cola. Y me espera otra hora hasta que salga el tren. La cosa no pinta demasiado bien. Oye, oye, sin empujar, sin empujar. Estás empujando. Pero para ya de empujar, hombre. Hola. Quería un billete para... Las damas primero. ¿Motihari? No, 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 no. Llevo una hora y media haciendo cola. No. Dos no, solo un billete. Línea dos. Dios mío. Me he puesto la cola que no era. Me he tirado una hora y media haciendo cola para nada. Vale, muchas gracias. Gracias, lo siento. Vale, ya tengo mi billete. No entiendo nada. ¿Dónde está el andén para Motihari? ¿Por aquí? ¿Es ese de ahí? Vale, gracias. Estoy empapado. ¿El andén para Motihari? ¿Motihari? ¿Es este de aquí? Vale. ¿Este va a Motihari? ¿Motihari? Motihari. Ah, sí, no me subo. ¿Cómo voy a caber aquí? Es imposible. ¿Dónde se coge el tren a Motihari? El tren a Motihari, allí. Por allí está la ciudad. ¿Dónde está el andén? Tienes que coger el otro tren. Vale, gracias. Vale, vale, gracias. Dios mío. No sé qué está pasando. ¿A dónde tengo que ir? Vaya caos. Ni siquiera ha salido el tren y ya está siendo un viaje extremo. Ese es el andén al que tengo que ir por lo visto. Le deseamos un buen viaje. Llevo horas haciendo cola y corriendo de un andén a otro. Y el tren sigue sin dar señales de vida. Está llegando súper tarde. Encima me estoy haciendo pis. Me estoy asando y me estoy haciendo pis. Tengo que encontrar un baño. Es sistema más original. Supongo que es mejor que hacerlo a la vista. Al menos es en mi privado. Bueno, ya está. ¿Y el lavabo? Más de tres horas después de la hora anunciada, el tren sigue sin dar señales de vida. Cuando por fin llega, es un andén diferente al que me habían indicado. Perdón, ¿habla inglés? Sí. ¿Este es el tren que va a Motihari? Sí, este tren va a Motihari. ¿Y por qué no está indicado en ninguna parte? Creo que debe de haber uno en alguna parte, pero hay que escuchar los avisos por megafonía. Es importante estar pendiente. Vale, genial. Muchas gracias. Qué sistema, ¿no? Hola. Por fin he efectuado mi primer trayecto en tren de Muzafarpura a Motihari. Aquí comienza mi aventura ferroviaria. El tren es una de las opciones más baratas para viajar a las bulliciosas ciudades de la India. Ya sea por trabajo o por placer. Estamos en verano, así que muchos de los pasajeros son trabajadores inmigrantes. Pero también hay mucha gente que se va de vacaciones. Las temperaturas pueden alcanzar los 50 grados. Me estoy asando. Pero al menos no voy de pie. Me ha costado lo suyo coger el tren. Es un caos. Si para mí está siendo duro, no quiero saber cómo será para los demás viajeros. Para ellos es su rutina diaria. La verdad es que lo siento por ellos. Parecen agotados. Se quedan dormidos en cualquier postura. Me voy a levantar porque estos asientos me están destrozando el cuello y la espalda. ¿Siempre es así de duro? A veces. Van a reventar. Hace mucho calor y llegan muy tarde. Esa ha sido exactamente mi experiencia. Demasiado calor, demasiada gente, no hay asientos y ha llegado tardísimo. Sí, a veces llegan con una hora, dos, tres, hasta cinco horas de retraso. Dios mío. ¿Has estado esperando cinco horas en el andén? Sí. El tren ha hecho una parada y parece que está entrando más gente que la que está saliendo. Esto puede ponerse muy interesante. Parece que el que nos vigila el equipaje ha perdido ya alguna maleta. Mejor voy de pie. Están despertando a ese tipo. Le están diciendo que está ocupando demasiados asientos. Asientos de primera clase, dice. ¿Prani está ahí? ¿Prani? Sí, por favor, necesito prani. Prani es agua. Y Prani Walla es el vendedor de agua. ¿Cuánto es? ¿20? Vale. Si queréis un buen consejo, traed botellas de agua. Más vale no beber agua del grifo aquí. Y hace muchísimo calor. Te ventiras estas botellas de un trago. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Otro de los aspectos positivos de los trenes indios es que en las paradas suben vendedores de comida a los vagones para dar de comer al viajero hambriento. ¿Cuánto es? Estoy calculando cuánto es al cambio. No llega a cinco céntimos. Pepino fresco. Y mira dónde estamos. ¡Ah, qué maravilla de cuarto de baño! También tienen servicios al estilo occidental. Tienen de los dos tipos, pero... Aunque mi primera reacción fue pensar, oh, no, no hay servicios occidentales, en realidad estos son más hiquiénicos porque la gente tiende a apuntar mejor. En los servicios occidentales, por la razón que sea, siempre se sale alguien del tiesto. Será por el traqueteo del tren, porque les da lo mismo, porque no les han enseñado o porque no saben. Este método es el mejor. Es fácil y limpio. Bihar tiene un clima variado, con veranos calurosos e inviernos fríos. Básicamente es una inmensa y fértil llanura, perfecta para la agricultura. Bihar está completamente rodeado de tierra y tiene varios ríos que discurren de norte a sur para confluir con el Ganges. Son estos ríos los que hacen tan fértil el suelo de la región. En los años posteriores a la independencia del país, Bihar ha estado a la zaga de otros estados de la India en términos de desarrollo social y económico. Sin embargo, en la era colonial, la fertilidad de las tierras, los ríos y la mano de obra cualificada de Bihar atrajeron a las potencias coloniales como Holanda y Gran Bretaña, quienes explotaron al máximo estos recursos. Madre mía, la verdad es que ha sido un viaje incomodísimo, pero debo decir que la gente ha sido encantadora y eso lo cambia a todos. Cuando viajas a un lugar más pobre, la gente siempre dice, toma, toma, todo lo que tengo es tuyo. Eso lo ha hecho todo mucho más llevadero. En 1866, la zona de Champaran se convirtió en un distrito con sede de gobierno en Motihari. En la era de la ocupación británica, Motihari conoció un auge cuando los agricultores se vieron obligados a destinar sus parcelas al cultivo del índigo para la industria textil. A medida que las rutas comerciales se fueron abriendo por toda la India, la estación de tren de Motihari se convirtió en un punto estratégico para la importación del colorante. En la lucha por la independencia de la India, Motihari se convirtió en el primer lugar donde Mahatma Gandhi emprendió su campaña anticolonial en 1917. De hecho, cuando Gandhi regresó en tren a Motihari, acababa de volver de Sudáfrica. Al monumento a Gandhi. Gandhi viajaba a bordo de un tren en la Sudáfrica del apartheid cuando un revisor blanco lo echó de un vagón, solo para blancos. Esa fue la primera toma de conciencia antiimperialista de Gandhi. La primera piedra de este monumento a Gandhi fue colocada el 10 de junio de 1972 para rendir homenaje a la memoria de Mahatma Gandhi, quien plantó cara a la barbarie de los cultivadores de índigo británicos hacia los agricultores pobres de Motihari. Me reúno con el historiador Devapriya Mukherjee para evocar el papel de Gandhi. En el siglo XIX, el imperio británico administraba la India. En aquel periodo, la industria textil conoció un gran desarrollo, en Manchester y en toda Europa. La industria textil necesitaba índigo y se dieron cuenta de que esta región era ideal para el cultivo de índigo. Así que obligaron a los agricultores de la región a dedicar al menos un 20% de sus tierras a dicho cultivo. Los agricultores se las veían y se las deseaban, ya que el cultivo del índigo era extremadamente laborioso y muy caro. A cambio de sus desvelos, apenas recibían remuneración por parte de los británicos. Gandhi acababa de volver de Sudáfrica, donde se había ganado la fama de fustigador del racismo. Los líderes de los agricultores le pidieron que viniese a Motihari. Cuando se apeó del tren, fue aclamado por miles de campesinos. Las autoridades británicas se oponían a su presencia y lo combinaron de inmediato a marcharse a bordo del siguiente tren. Gandhi desafió la orden y en su comparecencia ante un tribunal declaró que se negaba a marcharse de la región hasta cumplir su objetivo de ayudar a la causa de los agricultores de Bihar. Ante la presión creciente de los agricultores y la ciudadanía en general, el tribunal tuvo que ceder y permitió a Gandhi quedarse en el distrito. Este recogió personalmente testimonios de todos los agricultores y se los comunicó al gobierno que se apiadó de ellos. Y el gobierno británico interrumpió el cultivo de índigo. Fue la primera victoria del movimiento no violento de Gandhi. En su lucha por la independencia, Gandhi recorrió todo el país en tren y siempre viajaba en tercera clase. Por eso los compartimentos más baratos, desventijados e incómodos siguen conociéndose entre la población de cierta edad como la clase Gandhi. En Motihari prosigo mi viaje rumbo a la ciudad de Lakhnow, en el estado de Uttar Pradesh. Allí me uniré a los indios musulmanes en su celebración del mes sagrado del Ramadán. Esperaba poder sentarme, pero está totalmente descartado. Es el vagón más atestado que he visto nunca. Tengo suerte de haber conseguido un sitio de pie. Solo se puede ir de pie. Están estos chicos aquí, aquí abajo hay unas niñas. Tengo que usar el brazo de portaequipajes. Ya veremos qué tal. Madre mía, esto es... No cabe un alfiler. Es casi surrealista. Esto está hasta los topes. Perdonad. ¡Ayuda! No puedo pasar con la bolsa. ¡Madre mía! A un lado tengo un vendedor de agua, al otro un vendedor de patatas fritas. ¿Por dónde se creen que van a pasar? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es la gran batalla de los vendedores ambulantes, pero se están saliendo con la suya. Es increíble. He encontrado medio asiento. Al menos puedo sentar una nalga. ¿Visto lo visto? Me doy con un canto en los dientes, sí. Los británicos no construyeron el ferrocarril para ayudar a los indios a desplazarse, sino para agilizar los movimientos de sus tropas y para hacer más eficiente la exportación de materias primas y expandir la economía del imperio. Los británicos introdujeron el ferrocarril en la India justo un año después del Gran Motín de 1857. Gandhi lo utilizó para unificar la India en su campaña anticolonial. Se produce una dicotomía interesante porque la compañía ferroviaria es consciente de la demanda creciente de plazas en estos trenes y deja subir a la gente. Estos trenes datan de la época de la administración colonial británica. No han sido modernizados y esta pobre gente no tiene más remedio que comprar los billetes más baratos. Es lo máximo que se pueden permitir. Dependen de estos trenes. No estaría de más que las autoridades se preocuparan por mantener y modernizar un poco los trenes. Al menos que no les hagan sentir como que están de más, ¿no? La estación de Charbak en Lakhnow tiene conexiones con las principales ciudades de la India, como Bangalore, Chennai, Kolkata, Nueva Delhi y Mumbai. Construida en 1923, la estación tiene nueve andenes que se reparten los más de 250 trenes que llegan, salen y pasan por este magnífico edificio. La estación de tren de Charbak es una obra maestra de la arquitectura. Su diseño está inspirado en un tablero de ajedrez. Este edificio de aspecto palaciego combina influencias de los estilos Rakput, Awadi y Mughal. Lakhnow es la capital del estado de Uttar Pradesh. En los siglos XVIII y XIX era famosa por su vida cultural y artística. Todo está bien preservado. Es conocida como la ciudad de los múltiples esplendores. Su arquitectura está influenciada por el estilo de los gobernadores musulmanes o Nababs de los siglos XVIII y XIX. Casualmente, he llegado a Lakhnow durante el mes sagrado del Ramadán, un periodo de ayuno y oración que coincide con el noveno mes del calendario islámico. Lakhnow es el entorno ideal para explorar el gran legado común de la India y el Islam. Todos los días, durante un mes, los musulmanes ayunan, absteniéndose de comer y beber desde que sale el sol hasta que se pone. Por la noche, sus bazares vuelven a la vida en una explosión de color. Me reúno con un joven musulmán, el doctor Abdullah, que me invita a celebrar la ruptura del ayuno con su comunidad. Después de escuchar las oraciones, rompen el ayuno. Cada día del mes del Ramadán, al anochecer, las comunidades musulmanas de toda la ciudad se congregan para romper el ayuno. Las mujeres lo celebran por separado. Aquí las vemos ataviadas con sus vestidos tradicionales o shalwar kamis, rompiendo el ayuno con sus amigas y familiares. Tras las oraciones, rompen el ayuno comiendo frutas deshidratadas. Empezamos comiendo dátiles. ¿Dátiles? ¿Y eso? Sí, los dátiles contienen toda la energía que necesita el cuerpo. Esto contiene todos los nutrientes que necesitáis. Tras romper el ayuno, vuelven a rezar y comienza el festín. Vaya, ¿más comida? Sí, hay que comer. Todo el mundo está disfrutando. Sí, es un festín. De hecho, es un requisito del Ramadán. ¿Y ha costado ayunar hoy? Mucho, porque no puedes ni beber agua. Es un periodo muy duro porque mientras tanto tienes que seguir desempeñando tu actividad normal. Ya. Y supongo que eso te hace pensar en Dios, ¿no? Sí. Pues que aproveche. La fiesta no corre solo a cuenta de las comunidades. Toda la ciudad está de gala. Son las nueve de la noche, pero hay tanta gente en las calles que nadie diría que no es de día. La fiesta no decae hasta las cuatro de la madrugada y así todos los días durante todo un mes. Es como si estuvieran cogiendo energías para poder volver a ayunar mañana. Y mañana por la noche más de lo mismo. Y al día siguiente vuelta a ayunar. Es de locos, de locos. La idea es que todo sea bonito pero asequible. Por ejemplo, todos estos zapatos de diseño cuestan menos de un dólar. Claro, si la gente se pone a gastar y a comprar cosas, se sienten ricos. Hay que celebrar. Avanza la noche mientras los musulmanes se atiborran de sus manjares favoritos. Esta es mi parte favorita del trabajo. Y me dejan comer de esto. Se llama pasanda de terneras y es su manera tradicional de preparar la carne parecida al kebab. Lo marinan con toda clase de especias durante cuatro horas y luego lo hacen a la parrilla. ¡Qué bien huele! Es una explosión de sabor. Está muy tierno. Me encanta. Muy bueno. Gracias. ¿Qué significa el ramadán para un joven musulmán de la Know como tú? En ramadán no puedes comer ni beber agua ni fumar ni tener sexo. Básicamente te abstienes de todos esos supuestos placeres para poder acercarte más a Dios. La idea es volver a un estado puro purificar el cuerpo y el alma. Y además te das cuenta de cómo se siente la gente menos afortunada que no puede comer a diario. Te ayuda a tener empatía con tu prójimo y es un momento de alegría sobre todo en un día caluroso de verano como hoy. Es bastante agotador pero si crees en Dios se te pasa volando. Así de sencillo. Me encanta la idea de que participe todo el mundo. Es muy bonito. La ciudad de La Know es famosa por estas magníficas ruinas conocidas como La Residencia. Fue construida en 1667 por los comerciantes de la Compañía Británica de las Indias Orientales y a partir de 1857 la ocupó el residente británico. Uno de los alzamientos más conocidos que se produjo durante la colonización británica de la India fue el motín de los soldados autóctonos conocidos como cipayos. En 1857 el motín de los cipayos que ocurrió justo aquí mismo en la residencia cogió por sorpresa a los británicos que no se dieron cuenta del nivel de descontento que estaba causando la imposición del control británico en más de dos tercios de la población india. Este alzamiento se considera la primera guerra de independencia de la India. Para ahondar en la revuelta de los cipayos me reúno con el historiador y escritor Roshan Daki. ¿Qué tenían que ver los cipayos con la residencia de la Compañía Británica de las Indias Orientales? La Compañía Británica de las Indias Orientales empezó a reclutar ciudadanos nativos para poder desarrollar en paz su actividad comercial. En 1748 el gobierno británico hizo lo propio hasta que finalmente las tropas indias superaron en número a las europeas. Eran 10 veces más numerosas. ¿10 veces? Así es. O sea que ya entonces los indios podrían haber derrocado a los ingleses pero tuvieron que pasar 200 años antes de que se rebelaran. ¿Por qué hubo tensiones y se desencadenó la revolución? La razón más importante fue que los soldados no estaban bien remunerados. Los salarios no eran nada justos. y el segundo factor fueron las municiones que les daban a los soldados. Se rumoreaba que estaban hechas de grasa de cerdo y grasa de vaca. La vaca es un animal muy sagrado para los hindúes y a los musulmanes no les gusta el cerdo. Tenían que rasgar la funda de los cartuchos con los dientes para cargarlos en los fusiles y a ambas comunidades les pareció inaceptable. Claro. O sea que no solo estaban luchando en el bando enemigo sino que encima se les obligaba a ir en contra de su religión. Ahí fue cuando dijeron hasta aquí hemos llegado hay que rebelarse. Sí. Y de pronto estalló la revolución. Bastaba con una chispa para que estallara todo. Ya. Estamos en Lagnou delante de este edificio conocido como la residencia. Los habitantes de esta residencia se vieron asediados por las fuerzas indias. ¿Cuánto duró el asedio? Unos 80 días. En esos 80 días murieron aquí unas 250 personas. El objetivo era liquidar a esa gente que vivía en la residencia y que era leal a la compañía británica de las Indias Orientales. Los británicos estaban muy asustados. Movilizaron al ejército, tomaron la residencia, liberaron a sus habitantes y los llevaron a un lugar seguro. En los seis meses siguientes los británicos reprimieron el motín y al cabo de un año habían restaurado su poder. Sin embargo, tras la revuelta de los cipayos los británicos ya no podían hacer oídos sordos a las exigencias de la población. Mi viaje por la India me conduce de Lagnou a la capital del país, Delhi, donde descubriré cómo funcionaba el RAJ británico. Los vagones sólo para mujeres no eran una práctica corriente en el sistema ferroviario heredado de los británicos. De hecho, sólo comenzaron a extenderse en los años 90 en reacción al aumento del número de mujeres que viajaban en tren al incorporarse al mercado laboral. Esto condujo a un aumento de las denuncias por acoso sexual, un fenómeno que pasó a conocerse como tonteo con Eva. Este eufemismo designa el acoso al que son sometidas las mujeres en público. Venimos para estar seguras pero no nos sentimos seguras. Los hombres se cuelan. Cuando estamos al lado de las puertas nos apartan y se meten en los vagones. Si vamos de pie nos intimidan, intentan tocarnos y eso nos molesta mucho. Es un problema que va en aumento, no en retroceso. Nadie nos ayuda. Por eso preferimos los vagones solo de mujeres, por seguridad. A veces le roban a una las joyas, el bolso o le roban el móvil. Si hubiera presencia policial no entraría ningún hombre en los trenes para mujeres. No nos sentimos seguras. Viajamos aquí porque estamos rodeadas de mujeres. Eso hace que los trayectos sean un poco más seguros. Nadie les para los pies, no hay seguridad y ni siquiera se investiga a los culpables. De un tiempo a esta parte la India ha instaurado ocho trenes solo para mujeres en Delhi, Mumbai, Calcuta y Chinay para garantizar la seguridad y también el confort de un número creciente de mujeres trabajadoras. Estos trenes especiales se han hecho muy populares entre sus pasajeras. En una sociedad tradicionalmente dominada por los hombres la ausencia de varones debe de ser bastante liberadora. ¿Verdad? Sí. Bastante, ¿no? Sí. Madre mía, qué calor hace. Los trenes de largo recorrido cuentan con vagones y coches cama con aire acondicionado. En los días de más calor vale la pena reservarlos con antelación. El viaje de Lakhnow a Delhi me ha llevado unas nueve horas. Misión cumplida, he llegado a Delhi, nada menos que la capital de la India, una de las civilizaciones más antiguas del mundo entero. ¿No es asombroso? Qué ganas de explorar la ciudad. El viaje no ha estado mal, los asientos eran cómodos, no sé qué habría hecho de no ser por el aire acondicionado. La estación de tren de Nueva Delhi es la tercera más concurrida y una de las más grandes de la India. Por sus 16 andenes circulan a diario más de 300 trenes y más de medio millón de pasajeros. Delhi tiene una población inmensa de cerca de 17 millones de habitantes. Pese a su diversidad predominan los hindúes. Es el mayor centro comercial del norte de la India y su identidad histórica de capital del país ha sido determinante en su vida cultural dejando tras de sí monumentos tan emblemáticos como el Fuerte Rojo de Delhi que es patrimonio cultural de la humanidad. Delhi es una de las capitales más antiguas y una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. Es una ciudad que fue erigida destruida y reconstruida varias veces. Esto se debe a que tras saquear la ciudad los invasores del continente se daban cuenta de su importancia estratégica y luego la reconstruían a su manera. La capital también alberga la residencia del presidente. La decisión de construir una residencia en Nueva Delhi para el virrey británico se tomó en 1911 tras decidirse que la capital de la India no sería Yacalcuta sino Delhi. Se erigió para consolidar la permanencia de la administración colonial británica. Hay pocas residencias oficiales de jefes de estado que puedan compararse con el palacio presidencial el Rastrapati Baban en cuanto a dimensiones y su untuosidad. Imaginad que os dicen señor, su nueva casa toda suya va incluida en el trabajo. Los edificios anejos a la residencia del virrey hoy conocida como Rastrapati Baban fueron diseñados por ser Edwin Lutyens de quien se dice que fue el mayor arquitecto británico de su época. Contrariamente a sus predecesores más tradicionales Lutyens se inspiró e incorporó distintas influencias de la arquitectura local y tradicional al India. Tras la independencia de la India el palacio del virrey británico pasó a ser la residencia del presidente. En 1950 el doctor Rajendra Prasad se convirtió en el primer presidente de la India en ocupar este edificio con la misión de proteger servir y defender la constitución de la India. Para averiguar cómo logró Gran Bretaña hacerse con el mando de un país tan enorme me reúno con el historiador jubilado R.V. Smith Inicialmente vinieron a comerciar no en calidad de soldados ni de administradores vinieron a comerciar no a gobernar por aquel entonces las condiciones del país eran muy caóticas en condiciones de violencia y de inestabilidad es imposible comerciar no hay manera los británicos querían una atmósfera de paz así que no paraban de entrometerse en la administración del país en aquella época la población quería orden y vieron que los británicos eran capaces de imponerlo así que nadie ofreció resistencia los británicos vieron que las condiciones eran ideales para expandirse y comenzaron a expandirse y así fue como nació el Raj británico ¿en qué momento entró en juego el ferrocarril? poco después de que el ferrocarril se popularizara en Inglaterra los británicos pensaron en probar a introducirlo en un país de las dimensiones de la India el ferrocarril permitía llevar más rápido a los soldados y administradores a un lugar e implantar la ley y el orden y controlar mejor las condiciones locales de esta manera le resultaría más fácil gobernar el país pero irónicamente el ferrocarril se volvió en contra de los ingleses ya que contribuyó a la independencia de la India sí porque los independentistas supieron hacer uso de la red ferroviaria para combatir a los británicos en varios frentes pero en conjunto fue tan beneficioso para la India que tras la retirada de los británicos el nuevo gobierno se apresuró en expandir las líneas que habían construido los británicos la partición de la India en agosto de 1947 dividió la India británica en la República Islámica de Pakistán y la República de la India antes de la independencia las relaciones entre hindúes y musulmanes habían sido pacíficas pero la independencia se acompañó de un estallido de violencia que aún hoy 70 años más tarde sigue estando presente la siguiente etapa de mi viaje me llevará de Delhi a Amritsar en el Punjab antes de la partición del país esta ruta ferroviaria histórica enlazaba la capital comercial de la India Bombay con la última estación Peshawar que hoy en día está en Pakistán tras la partición una frontera conocida como línea Radcliffe partió en dos la provincia del Punjab la ciudad de Amritsar se quedó en la India y Lahore pasó a formar parte de Pakistán a ambos lados de la nueva frontera se produjo una desbandada cada cual se apresuró en ir a la zona que le correspondía al menos 10 millones de personas huyeron al norte o al sur en función de su religión y más de 500.000 personas murieron en esta matanza en esta mismísima ruta fueron atacados trenes llenos de refugiados de ambos lados murieron miles y miles de pasajeros para saber más sobre los motines en masa que se produjeron entonces me reúno con un profesor de historia Sukhdev Singh Sohal los británicos quisieron dejar bien claro que se iban y eso creó un ambiente de miedo ¿qué será del país cuando se vayan los británicos? ese era el mensaje o sea que antes de marcharse quisieron asegurarse de poner orden en el sistema de gobierno sí, sobre todo los musulmanes querían saber exactamente quién iba a gobernar el país entonces decidieron que sería mejor que los musulmanes tuvieran su propio país por eso enviaron aquí a Radcliffe desde Inglaterra vino aquí y lo cierto es que nadie cooperó con él vino con la misión vino con la misión de dividir fuese como fuese había que dividir y esa tensión hizo del Punjab una región conflictiva de niño mis abuelos me contaron lo que pasó en ese periodo su familia estaba viviendo en Pakistán cuando los expulsaron tuvieron que escapar para salvar el pellejo les llevó una hora porque la frontera no estaba lejos masacraron a 10.000 personas en una sola noche madre mía mi abuela me contó que vio como violaban niñas y masacraban niños en aquel entonces este tren llegaba hasta la Jor todos nuestros hermanos hindúes que iban a bordo fueron masacrados los granjeros musulmanes empezaron a matar a los hindúes y los hindúes y los hijes empezaron a matar musulmanes Radcliffe se dio cuenta entonces de que estaba haciendo algo antinatural claro dividiendo ciudades dividiendo ríos dividiendo comunidades una vez trazada la línea en el mapa nadie sabía donde estaba la línea nadie lo sabía una confusión en masa si en un radio de 5 a 10 kilómetros a cada lado de la línea hubo un estallido de violencia aquí estamos Amritsar final de trayecto antes de la partición de la India esta línea llegaba hasta la Jor en Pakistán cuesta creer que todas las matanzas ocurrieran en un radio de 25 kilómetros a partir de este punto Amritsar es la capital del estado de Punjab en la región noroeste de la India en tiempos de la independencia la línea divisoria colocó la ciudad de Amritsar centro espiritual de los siges dentro de las fronteras de la nueva India su población se compone de siges e hindúes pero los siges son mayoría ya que conforman el 60% de la comunidad el sigismo que es una derivación del hinduismo nació con el gurú Nanak líder religioso y reformador social en el Punjab del siglo XV la mayoría la mayoría de los siges recuerda un incidente acaecido bajo el mando británico la masacre de Amritsar también conocida como masacre del Yalianwalabag estamos en el jardín de Yalianwalabag el 13 de abril de 1919 el lugar estaba atestado de granjeros locales que estaban celebrando la nueva cosecha Obaisaki también había un pequeño grupo de manifestantes protestando pacíficamente por la detención de dos de sus líderes a manos de los británicos de pronto el general Reginald Dyer se presentó con 50 gurkhas y les ordenó abrir fuego sobre todo el mundo hasta quedarse sin municiones era el festival de Obaisaki había una gran muchedumbre mi abuelo estaba entre ellos de celebración a las 5 de la tarde llegaron los británicos y vieron toda la gente que había y abrieron fuego indiscriminadamente sin avisar mi abuelo murió de un disparo dispararon 1650 balas es el número de casquillos vacíos que contaron los soldados el congreso nacional indio cifró las víctimas en cerca de 1500 con cerca de 1000 muertos aún se pueden ver los agujeros de bala muchos historiadores coinciden en que este fue uno de los dos acontecimientos que precipitaron el final de la dominación británica en la india el otro gran acontecimiento fue el motín de los cipayos en 1857 no puedo dejar de pensar que cada gota de lluvia es una metáfora de las balas que arrasaron este parque miles de personas muertas así por las buenas amritsar también es conocida como la ciudad del templo de oro y es la primera parada para la mayoría de los visitantes que acuden aquí fundado en el siglo XVI por el quinto gurú de los siges Arjan Dev este inmenso estanque rodea una espléndida estructura de mármol de dos plantas y se ha convertido en un lugar de peregrinaje y una fuente de inspiración para la comunidad cada día miles de fieles visitan este lugar creen que sumergiéndose en estas aguas van a purificarse espiritualmente y alcanzar la inmortalidad el templo de oro sigue siendo a día de hoy el más venerado de todos los santuarios de los siges Amritsar está situada cerca de la frontera con Pakistán no lejos de la falda de la impresionante cordillera del Himalaya los británicos no solo desarrollaron esta red de ferrocarril para extender su imperio su objetivo también era huir del calor de la India construyeron cinco pequeñas vías de ancho estrecho para trasladar a la gente del calor de las llanuras al frescor de las montañas se conocían como estaciones de la colina el valle de Cangra no es un lugar en concreto es como se conoce toda la región comprendida entre la cordillera del Himalaya en el norte y las últimas estribaciones en el sur voy a dirigirme a la ciudad de Joginder Nagar a bordo de este tren de vía estrecha es la más joven de las cinco líneas de la India británica fue construida por los británicos en 1925 en 1929 se convirtió en una línea de pasajeros y ha desempeñado un papel clave en la economía de la región vale esto tiene buena pinta en la última etapa de mi viaje tomaré uno de los ferrocarriles de montaña de la India británica en la región del Bajo Himalaya viajaré de Cangra a Joginder Nagar en el estado de Imhashal Pradesh qué ambiente más relajado haz lo que te dé la gana el tren es tuyo es como estar en un autobús escolar los británicos trazaron los 165 kilómetros de esta línea para enlazar todas las estaciones de tren y centros religiosos importantes de Cangra el trayecto permite al viajero recrearse en el interminable panorama de cordilleras y campos verdes sin zarandearlo cada dos por tres con cada curva es interesante porque estamos siguiendo una cordillera montañosa llena de curvas y sin embargo en el tren no se nota da la sensación de que nos estamos desplazando por una vía recta y lo cierto es que tiene que ser así para que pueda circular el tren es verdaderamente asombroso como estamos en plena estación de los monzones el tiempo puede cambiar por completo de un momento a otro la verdad es que estoy disfrutando este viaje es bastante entrañable con todas estas familias a bordo la mayoría son trabajadores inmigrantes que viajan en busca de trabajo pero hay algo un tanto preocupante es que las vías del valle no están en muy buen estado las autoridades indias llevan siete años descuidándolas y han decidido no cambiar el ancho de vía de este tramo de 160 kilómetros hay que reparar los motores hay que reparar los vagones aquí mismo hay una gotera muchas de estas piezas ya ni siquiera se fabrican sería una lástima que pasara algo porque podría acabarse todo esto la cordillera del Himalaya es inmensa cubre miles de kilómetros y encierra una excepcional diversidad biológica si buscáis una experiencia tranquila apacible y memorable en el Himalaya el lugar perfecto es Imhassal Pradesh algunos de los paisajes más encantadores e impresionantes se encuentran en el valle de Kangra si queréis huir del verano indio venid del Himalaya hace un clima fresco húmedo y agradable es precioso todo hay que decirlo es imposible imaginar este país sin su red ferroviaria los trenes no son solo un medio de transporte aquí son un modo de vida es cierto que fueron los británicos quienes construyeron estas vías pero fueron los indios quienes le sacaron partido y desarrollaron su pleno potencial los indios han sabido unificar las diferentes regiones de su inmenso territorio y dotarse de estabilidad y todo con la ayuda de la red ferroviaria que han heredado los trenes de la India son extremos pero la pregunta es si serán lo bastante extremos como para satisfacer las exigencias de una población en constante crecimiento el tiempo lo dirá la atención la atención la atención la atención de la botних la atención de otro niño